El presidente colombiano Juan Manuel Santos rechazó este miércoles los comentarios de su homólogo venezolano Nicolás Maduro sobre un considerado éxodo colombiano a Venezuela. Por su lado, Maduro señaló su descontento en cuanto a los comentarios emitidos por Santos sobre la situación en la frontera y a su país. El presidente Santos hoy ha emitido las peores ofensas contra la historia de Venezuela, contra la revolución constitucional, legítima y popular bolivariana de Venezuela, contra el presidente de Venezuela, contra el pueblo de Venezuela que jamás se hayan emitido en boca de un presidente de la República de Colombia en toda la historia de 200 años. El primer mandatario venezolano insistió en que se trabaje para que una reunión bilateral se establezca y se firmen acuerdos de paz y convivencia entre ambas naciones. Además, Santos reconoció la existencia de violencia y narcotráfico en la frontera, pero dijo que no eran un problema exclusivo de su país. El mandatario colombiano dijo haber hablado ya con el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, para agradecerle su disposición a promover un acercamiento. Mientras, este jueves inicia un censo de población y viviendas por parte del gobierno venezolano en varios municipios del estado Táchira, suroeste de Venezuela, al límite con Colombia, donde rige actualmente un estado de excepción temporal como parte de un operativo de seguridad para atacar actividades ilícitas en la zona. Víctor Vergara, Agencia Andes El El Launo. IATA IATA I предлаг IW depends I filmmaking I arriba I've produced